hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenido nuevamente a su canal de filósofo 777 la noticia del momento una noticia muy interesante ya que suecia reafirmó su rechazo a nicolás maduro y reiteró su apoyo a juan gerardo guaidó márquez la canciller de suecia a linde respaldó el gobierno interino de venezuela presidido actualmente por juan gerardo guaidó y cargó directamente contra nicolás maduro contra su régimen y al asalto que se le hizo al parlamento venezolano llevado a cabo el pasado 6 de diciembre mediante este show electoral a través de un comunicado la ministra de asuntos exteriores enfatizó la asamblea que fue elegida en el año 2015 fue elegida democráticamente a diferencia de nicolás maduro juan guaidó fue declarado presidente interino mediante un procedimiento democrático y así ganó legitimidad dentro de la democracia en ese rol suecia continúa apoyando a guaidó así como a todos los actores en venezuela que trabajan por un retorno al orden democrático incluyendo las elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas así reiteró apoyo a guaidó además aseguró que maduro carece de legitimidad democrática y que el nuevo parlamento controlado por el régimen no representa la voluntad del pueblo venezolano tanto a través de la unión europea como la icg suecia ha expresado su preocupación por la situación en el país lamenta profundamente la manera en que el régimen la manejó el 10 de marzo justo antes de la reunión de la presidenta también hubo una reunión por videoconferencia con juan guaidó expresó su agradecimiento por el apoyo del gobierno sueco a él y a otras fuerzas democráticas activas en nuestro país así como por nuestra amplia respuesta humanitaria linde concluyó el comunicado expresando que hace hincapié en que él y el movimiento democrático puede contar con nuestro continuo apoyo y compromiso humanitario así que señoras y señores no les extrañe que de un momento a otro comienzan comienzan a salir más cuenticas por allá escondidas en suecia bien lo que más deseo sobre todas las cosas es que la verdad siga saliendo bien correcto hasta aquí la información quiero regalarte la frase del día y la frase es la siguiente el camino al éxito es la actitud actitud con se se de conducta y se de pensamiento así que ten mucho cuidado con eso aprende a pensar y actuar en coinonía en una relación profunda de que tus pensamientos te van a llevar a la acción correcta para que tu emprendimiento y tus sueños se te hagan realidad te hablo como siempre tu hermano y amigo filósofo 777 si todavía no te has suscrito a este canal te pido que te suscribas te invito también a conocer mi nuevo proyecto estamos cuadrándolo tenemos a filósofo 777.com ese va a ser el el centro operativo de todo lo que vamos a hacer en cuanto a información en cuanto a negocios en cuanto a todo lo que tú quieres bien así que visítalo échale un ojito me gustaría conocer tu opinión si todavía no tienes no me tienes en tu telegram agregame filósofo 777 USA en instagram búscame de igual manera en twitter de la misma manera en facebook arroba filósofo 777 USA te recuerdo que el 4 de abril habrá otro sorteo de nuestro canal de formación escuela para millonarios 777 si no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like dale clic a la campanita y selecciona la opción todas y comenta si quieres participar en el concurso 100 dólares a repartir más información aquí abajo en la caja de comentarios se te quiere mucho bye y y y y y Gracias.